¡Hola Olita! ¡Mis florecillas y mis florecillos! Hoy vamos a hacer una receta de estas que a mí me encantan. Además que de las verduras, a mí me gustan mucho las verduras, pero lo que más me gustan son las habitas. Vamos a hacer unas habitas con jamón, para la cual vamos a necesitar un tarrito de habas. Os explico, porque ahora no es temporada de habas. Las venden en bolsas congeladas, pero para mi gusto son demasiado grandes. Entonces, venden otros tarritos como este, un poquito más pequeñito, que vienen ya fritas y con aceite ya frita. Pero me resultan demasiado aceitosas. Entonces yo las suelo comprar así, que tienen un tamaño pequeñito, están tiernecitas y quedan espectaculares. Bueno, lo he dicho. Habitas, cebolla, jamón, huevo, un poquito de sal y oro líquido. Mi señor, mi señor aceite. Así que comenzamos con la receta. Bueno, como veis, yo ya tengo aquí mi habita bien lavadita y escurrida. Y ahora aquí en la sartén lo primero que hago es poner un poquito de aceite. Como veis, no es mucho aceite porque ya os digo que a mí muy aceitosas no me gustan. Normalmente estas recetas las suelen poner bastante aceitosas. Pero os digo de verdad que a mí no me gustan. Yo creo que el kit de esta receta es la cebolla. Poner bastante cebollita, que es lo que le va a dar gustito. Entonces, vamos a rehogar aquí bien la cebolla. Le vamos a poner un poquito de sal para que llore un poquito y seguimos. Como veis, la cebolla está ya pochadita. Mi consejo es que no la pongáis mucha sal. ¿Por qué? Pues porque ahora le vais a echar jamón. Y al echarle jamón, si el jamón está un poquito saladete, o aunque no esté muy saladete, pues le va a dar bastante sabor. Lo va a poner muy sabroso. Uy, que no me deje agravar. Le he puesto las habitas, como habéis visto, le he puesto las habitas. Y ahora solo se trata de ir salteándolas hasta que queden frititas, al gusto de cada uno. A mí muy frititas no me gustan, pero te lo dejo a tu gusto. Ya sabes que aquí, las recetas que se hacen en esta casa, es para que las hagáis cada uno a vuestro gusto. Yo os doy unos pequeños tips. Y esta receta, que es sencillísima, que es que no se necesita nada. Ni saber grandes técnicas, ni nada. Esto está exquisito. Además de sencillo. Mirad, este es el punto que a mí me gusta. Que no están ni muy frititas, ni tampoco muy crudas. Como veis, es que si las dejáis más, se despellejan. Entonces, ahora es cuando yo le pongo el jamón. Que tú no le quieras poner jamón ahora y se lo quieras hacer antes de echarla... Lo que es la habita, lo puedes hacer también. Pero a mí personalmente me gusta echarlo ya en el último gusto. Bueno, pues dejadme aquí que mientras voy a ir frillendo un huevito. Bueno, frillendo, lo voy a poner a la plancha. Bueno, pues aquí tenéis el resultado de estas maravillosas habitas baby. Como veis, han quedado espectaculares. Lo que le veis al huevo es un poquito de pimentón dulce. Yo se lo he echado así porque lo tenía así. Pero si se lo echáis en escama, está rico, no. Riquísimo. Así que quiero, con vuestro permiso, dedicar este vídeo a dos personas importantes. Uno, a mi amiga María Pilar. Porque el otro día me puso en un comentario que quería una receta mía, mía. Pues aquí tienes, Pili, una receta mía, mía, mía para ti con todo mi cariño. Y la otra persona a la que se lo quiero dedicar, a un primo mío que nunca se pierde un vídeo mío. Que está siempre pendiente, que es a mi primo Ale. Y bueno, con el ruido de fondo que se escucha de las habas que se están terminando de hacer. Para otro comenzar, os dejo. Mando un beso muy, 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 muy fuerte. Y nos vemos en los próximos tutoriales. Adiós.